de las circunstancias y diplomas a los graduados de maestría en Ciencias de Enfermería. Acto protocolario a cargo de las autoridades académicas encabezadas por la doctora Magdalena Alonso Castillo, subdirectora de posgrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Bólogos. ¡Aplausos! Con mucho gusto, pido la presencia en este estrado de la Máster, Ofelia Guillén López. Pido la presencia del maestro en Ciencias de Enfermería, Valdomeo Lara García. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con gusto, llamo a este estrado al maestro Jaime Moreno Torres para que reciba el documento que le acredité en el portal. ¡Aplausos! 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 El siglo XXI requiere de un verdadero profesional en la enfermería, más preparado, con mejores y mayores competencias. Ustedes lo están haciendo. ¡Aplausos! Invito a que pase a recibir su constancia que le acredita con el grado de maestría a Esmeralda Pacheco Ramírez. ¡Aplausos! 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 Esto es lo que dice el documento. Finalmente, en este grupo selecto, que diría que es la crema de la crema, llamamos a Lucrecia Sánchez López. Dijo Antónico, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y este grupo es un grupo muy selecto, es un grupo muy especial, es un grupo del cual nos sentimos orgullosos, no solamente los que formamos parte de la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, sino más sabiendo que egresan de una institución muy prestigiosa del norte de la República, la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma. Felicidades a ustedes y felicidades a esta institución.